Y me niego a ser quitada de manera violenta, racista, de esta cultura. Porque yo ahora, después que me vaya de acá, me voy a Santa, que el 15 de septiembre es la fiesta del milagro, me pongo la mantilla, me voy a la procesión, y el monseñor no sabe si dame con esa cachipola de la bovinita por la cabeza y todo, y yo adelante, primera. ¿Y cuán compongida? Porque soy un satélite. Que se atreva a echarme. Le copo los santos con los micrófonos y hago un escapo. Entonces, ¿por qué se me va a sacar de esa cultura? No hay razón. Esa es una idea totalitarista y fascista. Él dice, ah, no son de acá, ¿no? O cuando nos pasaba a nosotras en Buenos Aires, cuando vamos por cualquier ley, los diputados, senadores de las provincias, como la señora de Negri. Ah, no, en Mendoza no hay gay. Sí, señora, están acá. ¿Quiere que los lleven donde viven? ¿Con documentos? ¿En los hoteles miserables? ¿En las condiciones miserables de vida? Y son mendocinas, señora. Son de su provincia. Claro, acá no hay porque las expulsamos. O las encarcelamos. Cuando el Estado no se quiere hacer cargo de algo, ¿qué hace? Lo controla a través de políticas de bajo impacto. La sociedad nos inmuta que acá existan los delitos policiales. Que es una parte, es una parte. Eso nos debería dar vergüenza como sociedad. Vergüenza. Porque si mañana sacaran, sacaran, no sé qué, y encarcelaran a jóvenes, a niñas, no, todo el mundo salía a perder la barbarie. ¿Por qué sobre nosotras no? ¿Por qué se deshumaniza tanto nuestra existencia? Esa es una parte. Esa es una parte. Entonces, ¿cómo vamos a poder avanzar? Escolarizarnos, buscar un empleo, tratar de tener una vida mejor, ser actrices, productor, enfermer, lo que cada una quiera hacer. Si vivimos aprisionadas por la ley. Y mientras exista un sector aprisionado por la ley, ninguna sociedad se va a poder jastar de decir vivimos en una democracia. No es una democracia. Hay que rediscutir y redefinir los términos de ciudadanía y de democracia. ¿Qué es la democracia? La ley de identidad y género son marcos legales importantísimos. Pero ahora, si no se acompaña con política pública, si no se... Como dijo Bachelet, ella lo dijo sobre las mujeres, yo obviamente lo parafraseo para las trabas, cuando una traba entra al Estado, le cambia la vida a esa traba. Cuando miles de trabas entran al Estado, se beneficia toda la sociedad. ¿Qué es esto de seguir pensándonos como fenotipos de personas a los que solo se dediquen a la prostitución? Yo nunca vi, la verdad, en todos nuestros años de lucha, hordas de travestis pidiendo que no podemos ser prostitutas. No lo vi. Entonces, ¿en qué mentecita afiebrada está esa idea? No, démosle una zona roja. Yo le preguntaría descarnadamente. Señora diputada, diputado, que impulsan esas leyes. ¿Quisiera que sus hijos e hijas se vayan a parar esa esquina? ¿Dónde se va a enseñar la prostitución? ¿En las escuelas? ¿Felatio 1, felatio 2? ¿Pose 1, pose 2? No somos hipócritas. Develemoslo todo. Develemoslo todo. Porque hemos llegado al nivel de creer que quienes desafiamos, como decían las compañeras acá, la heteronorma, el androcentrismo, quienes estamos por... No aceptamos la binariedad varón-mujer. Yo no la acepto. Valido a quien dice yo soy una mujer, la defendemos a morir. Florencia la ve y dijo es una mujer, si ella lo siente así, es un problema de ella. Y hay que defenderla, porque es su construcción identitaria. Jamás debemos caer en el imperio del género que una identidad debe ir en menosprecio de otra identidad. A mí una chica me dice yo soy mujer, es mujer. Otra dice yo soy gay, es gay. Yo soy maricón, sos maricón. Cada una forma con lo que tiene, con lo que puede, como le gusta, su percepción, su propia identidad. Y todas somos absolutamente valederas. Estas son las cuestiones que a mí me parece que como sociedad tenemos que debatir. ¿Qué nos está pasando? Porque muchas veces cuando se dan estos debates dicen, traigan a una travesti, una mujer prostitución, que se hable un debate. No, tenemos que participar todos. Yo no tengo la respuesta, ni sé todo el ABC de la prostitución. Y no depende de mí. Hay un sistema perverso, capitalista, que genera estos nichos. Que le convienen. Que le convienen. Y hay también un gran velo de hipocresía. Porque si en este momento, en Mendoza, hay mil compañeras paradas en las esquinas, hay miles de varones que las consumen. Por día. Y saquémoslo por mes y por año. Entonces, ¿quién las consume? Yo no voy a acostarme con ella. Además que es muy linda. Lo haría por deseo. No, porque es muy linda. Muy glamorosa. No, con la sosa. Bueno, no me da bola. Espero que no me cobre la sosa. Digo, no, pero ¿por qué? Si te amo. No, no. Me voy con una tortita. No, sí. Entonces, estas cosas de deseo. Y después también, como en el caso de la nata, lo único que demuestra es la ignorancia que hay, como lo explicaron, en tema de la sexualidad. Se cree que todo lo mismo no se hace esa diferenciación entre genitalidad, sexualidad e identidad y práctica sexual también. ¿No? Ustedes vieron que las cárceles, las prácticas más comunes de varones es tener relaciones con otros varones. De mujeres, con mujeres y sin embargo cuando salen, nos salen hordas de gay, hordas de lesbianas. Saldrá que ya era y se descubrió y la van a pasar bombas. Pero la práctica es una cosa. Ese pánico moral que todavía se sigue generando sobre la sexualidad. Como modo de control también. ¿No? Cuando dicen, por ejemplo, en muchas como estas provincias y en la mayoría de las provincias, todavía no se enseña educación sexual en los colegios y es mentira cuando se dice no, no enseñamos. Sí se enseña. Ahora, ¿cuál es la que se enseña? La heteronormativa. Mamá, papá, ese ejemplo estúpido del enchufe positivo con el negativo que algún día me gustaría y me gustaría decir bueno, me enchufo ahí que a veces le da un patatón. Si no, mirá, ponés dos machos a ver que explote a ver qué pasa, que lo experimente. ¿No? Sí se enseña, ahora se enseña una educación castradora que no admite el reconocimiento del cuerpo, la diferenciación de los cuerpos, no...